Porque soy su vida, aunque hoy puedo danzar con mi verdad, porque soy amada, porque soy amada. Podemos sentir tu corazón, podemos sentir tu río, la sanidad de las aguas que debemos danzar. Podemos sentir tu corazón, podemos sentir tu río, la sanidad de las aguas que debemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Podemos sentir tu corazón, podemos sentir tu río. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. 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 Somos libres, por tu sangre, libre soy. Somos libres, somos libres, por tu sangre, libre soy. Somos libres, por tu sangre, libre soy. Somos libres, somos libres, por tu sangre, libre soy. Somos libres, por tu sangre, libre soy. Somos libres, somos libres, por tu sangre, libre soy. Somos libres, somos libres. Somos libres, por tu sangre, libre soy. Somos libres, por tu sangre, libre soy. Freedom reigns in the house of the Lord, Freedom reigns in the house of the Lord. Freedom reigns, Freedom reigns. Freedom reigns. . . . . .